Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Martín Inyección, le estoy llamando del Departamento de Microbiología y Enfermedades Retroambientales. ¿Puedo hablar, por favor, con el señor Lorenzo? ¡El mismo! Dígame. Me figura que usted está recibiendo un tratamiento donde ya se ha puesto dos vacunas y tiene que recibir una próxima y última en 48 horas. Sí, es correcto. En 48 horas, en lugar de ir al Hospital de Mérida, tendrá que trasladarse a Madrid. ¿Cómo? Y comenzará un nuevo tratamiento donde lo inyectaremos cuatro veces con unas jeringas de mayor tamaño y con un poco más de dolor. ¿Pero qué coño había encontrado los analizados a ver? Según me figura aquí, el virus que usted tiene en el cuerpo procede de la mosca garchada, no se transmite. Eso me va a pegar mi amigo Juan. La forma de transmitirse es mediante transmisión sexual. ¿Cómo ha dicho? ¿Sexual? ¿Que no me ha hecho atrás por detrás? Vamos a ver, caballero. Yo simplemente tengo que informarle que tenemos que mantenerlo en cuarentena. Mi cojo de 33. El tema es que usted me ha reconocido que se ha infectado por transmisión sexual. ¿Qué te reconoció? ¿Qué hostia? ¿Que no te reconoció nada? Y no podrá abandonar el país por lo menos durante las próximas tres semanas. ¿Pero tú? ¿Qué? ¿Me estás tocando ya los huevos? ¿Qué es lo que me estás haciendo? Vamos a ver. A ver, caballero. Entonces, si usted me da el consentimiento, yo ya voy tramitando su cuarentena. A ver. No. Con tu madre. Sí, atento, por favor. Tenemos que tramitar una cuarentena. Partido. Me está ya tocando los huevos. Partido. Pero vamos a ver, caballero. Usted tiene que ser un poco más serio. Serio mis cojones, es serio. Son cuatro inyecciones cada dos días y después hay que esperar. Las inyecciones me van a poner a apuntar, si potre. El departamento de inmigraciones no le permitirá la salida del país. Queda retenido su pasaporte. Pero al menos estoy sano, no como usted que está propagando. Pues no, permitiéndole. ¡Loresos! Somos Juan y Teresa. Hemos querido gastarte una broma. Va a salir la tele. Es una broma de la radio, Jorge. Tu vieja, Juanito, tu vieja. Que soy Coco de Europa FM, de Levántate y Cárdenas. Un saludo para Javier Cárdenas y todo su equipo.